La noche de este jueves logramos frustrar o neutralizar un intento de atraco de más de 600 millones de pesos a un carro de valores en el sector de Belén. Gracias a la rápida y oportuna reacción de las autoridades de la Policía Nacional, el hurto fue frustrado. Se capturaron a dos bandidos responsables y se logró la recuperación inmediata del dinero. Es importante resaltar que del caso tuvimos conocimiento en el mismo momento en el que ocurrieron los hechos, lo que nos permitió desde las cámaras del 123 activar la persecución y hacer seguimiento en tiempo real de estos bandidos. Las patrullas de vigilancia cercanas acudieron al lugar de los hechos y capturaron a dos de los delincuentes involucrados en el hecho, uno de ellos ya con antecedentes por delitos de hurto y porte ilegal. Uno de los capturados, un hombre de 47 años de edad, fue detenido con un arma de fuego, mientras que el otro sujeto de 20 años de edad fue sorprendido cerca a la unidad deportiva de Belén con una herida de arma de fuego en uno de sus brazos y que sufrió al tratar de escapar. Los dos capturados fueron dejados ante las autoridades por los delitos de hurto calificado y agravado, así como también por el tráfico o porte de armas de fuego. Durante el procedimiento se logró la incautación de una arma de fuego, un revólver y de una motocicleta. Este es un ejemplo más para todos estos delincuentes que en Medellín no tienen cabida, no son bienvenidos y que nuestra ciudad la seguimos blindando con cámaras que cada vez nos permiten más una reacción oportuna y en coordinación con cada uno de nuestros policías en las calles de la ciudad. Es de anotar que en lo que va corrido de este año hemos capturado más de 1.600 delincuentes involucrados en temas o asuntos de hurto, muchos de ellos han sido en flagrancia. Nuestra ofensiva contra los criminales no va a parar y seguimos con autoridad y orden construyendo el camino hacia la tranquilidad.